Fue la derrota inesperada de esta jornada ante Argentinos Juniors. Vemos la derrota de la sexta categoría orientada por Juan Carlos Píriz que perdió ante el conjunto de la Paternal por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva. La sexta división formó con el 1 José de Becci, 2 Rodrigo Córdoba, 3 Emmanuel Ortiz, 4 Brian Mieres, 5 Daniel Ibáñez, 6 Iván Cardoso, 7 Rodrigo de Ciancio, 8 Federico Bruno, 9 Franco Negri, 10 Ángel Correa, 11 Rodrigo Holgado, los elegidos por Juan Carlos Píriz. Vemos el partido de la sexta división de San Lorenzo Almagro, el resultado inesperado de esta jornada ante Argentinos Juniors. La derrota del equipo de Juan Carlos Píriz por 2 a 1 en la Ciudad Deportiva. Aprovechamos la ocasión para enviarle nuestro saludo y reconocimiento al número 10 de la categoría Ángel Correa que en estas últimas horas comenzó a entrenar con el plantel profesional de San Lorenzo Almagro orientado por Ricardo Caruso Lombardi. Un merecido premio para Angelito Correa que fue campeón con esta categoría el año pasado en aquel equipo de Juan Carlos Carotti. Una categoría que sigue marcando la diferencia pero que tuvo un traspié en esta fecha ante Argentinos Juniors que buscaba sus primeras opciones pero se encontraba con una buena defensa de San Lorenzo Almagro. Ahí vemos la marca de Iván Cardoso, la maniobra individual de jugadores argentinos. Como siempre, Rodrigo Córdoba también trabajando como primer marcador central. Algunas opciones que llegaban por el lado derecho en acción. El jugador Emanuel Ortiz buscándolo al número 9 que en esta oportunidad fue Franco Negri teniendo en cuenta que Rodrigo Contreras, titular de la categoría, jugó su partido amistoso con Huracán en División Reserva y por este motivo se perdió este compromiso. Algunos intentos más de Argentinos Juniors que terminaban en este penal. Bien ejecutado la apertura del marcador. El final del primer tiempo, el inicio del complemento, donde Juan Carlos Piri fue probando y mechando algunas variantes. Marcos Salvagio por Franco Negri, Aldo Jiménez por Iván Cardoso y Javier Arce por Emanuel Ortiz. La marca de Rodrigo Holgado mostrando sacrificio, aparte de toda su capacidad goleadora, en acción Daniel Ibáñez rotando siempre el balón con mucho criterio en la mitad de cancha. La aparición de Federico Bruno buscándolo a Ángel Correa, que no tuvo tanta injerencia en el juego como en otras ocasiones. La respuesta del bicho de la paternal, que encontraba algunos espacios, pero se topaba también con el buen trabajo defensivo que remarcamos una y otra vez. La salida de José de Becci, alguna opción por el lado izquierdo. Federico Bruno poniendo el centro pasado. La aparición de Correa, buscando acomodarse para el disparo, que no llegaría a buen puerto. La respuesta de Argentina Juniors, de contragolpe, eran mortíferos, pero siempre llegaba algún defensor para controlar que el resultado se mantuviera, por lo menos, en esa mínima diferencia. Ahí vemos el gol de San Lorenzo a través de Marcos Salvagio. Gran definición del número 18 de San Lorenzo al Magro. Parecía que a partir de entonces comenzaba otra historia, otra película, pero Argentino Juniors se buscó la manera de poder complicar al ciclón. Ahí veíamos la segunda conquista. La respuesta del número 4, Brian Mieres, que volvió a jugar en esta sexta división. Pero a San Lorenzo le costaba muchísimo generar continuamente opciones que pudieran poner en riesgo el arco de Argentinos Juniors. Las últimas imágenes de este cotejo, algunas cositas para trabajar de cara a la próxima fecha contra Colón de Santa Fe. 2 a 1 sería el resultado final para Argentinos Juniors. Mientras vemos los últimos intentos del ciclón, que no eran tan peligrosos. Ahí vemos otro remate de Ángel Correa de Zurda. Otro contragolpe para Argentinos Juniors, que llegaba una y otra vez y complicaba al arquero José de Becci, que tuvo mucho trabajo en el transcurso de los 90 minutos. La individual de Rodrigo Holgado, remate desviado. Otra más para Argentinos Juniors. Esta pasaba cerquita del palo derecho de José de Becci. Ángel Correa buscando la individual. El centro quizás fuera más clara del complemento, pero nada pudo torcer este 2 a 1 final a favor del equipo de la paternal. A continuación vemos los resultados en condición de visitante frente a Argentinos Juniors. La séptima división de San Lorenzo perdió por 3 a 0 ante Argentinos Juniors en condición de visitante. La octava división azulgrana se impuso por 2 a 1. Goles de Lautaro Campo y Marcos Zinesi. Y la novena categoría del Yaya Rossi empató 1 a 1. El gol azulgrana en poder de Germán Berterame. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa de semillero azulgrana. Cristiano. Así es, Totti, y nos preparamos para la próxima competencia que será frente a Colón de Santa Fe. En la ciudad deportiva van a jugar desde muy temprano, seguramente a partir de las 9. Las categorías menores, séptima, octava y novena. Las restantes viajarán hacia la provincia de Santa Fe. Así es, nos vemos en la próxima y que Dios los bendiga. Gracias.